En el marco de las medidas anunciadas en esta semana por el presidente Javier Milei, queríamos poder analizar y entender cuáles son las modificaciones a las leyes laborales que implica el decreto de necesidad y urgencia que dio a conocer públicamente el día miércoles a través de Cadena Nacional. Es por eso que estamos en comunicación con Leonardo Elgorriaga, él es vicepresidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, queríamos primero que nada preguntarte el DNU 70-2023, que busca modificar cerca de 300 leyes y derogar algunas de ellas también. Entendemos que da marcha atrás con algunos aspectos que afectan específicamente al trabajo. Y, bueno, ¿cuáles son estas leyes y qué implicaría que este DNU se ponga en marcha para los trabajadores y trabajadoras? Y, bueno, mirá, en primer lugar hay que decir que esto es una modificación radical de lo que es el derecho del trabajo en nuestro país, tal cual como estaba legislado, porque cambia, bueno, muchos paradigmas básicos y centrales de lo que es el principio protectorio, que es el gran principio, podríamos decir, que se basa en el derecho del trabajo. Es una modificación integral. Prácticamente todos los institutos y áreas que regulan el derecho del trabajo son modificados con este DNU. Si querés, bueno, te puedo detallar cuáles serían los más centrales y graves al mismo tiempo. Por favor. Sí, un área que claramente apunta este DNU es en reducir tanto las indemnizaciones por despido como las indemnizaciones por trabajo no registrado. Más grave aún esta última, estas indemnizaciones, porque directamente las elimina a todas. Todas las indemnizaciones por trabajo no registrado son derogadas. O sea, que cualquier trabajador y trabajadora que sea desvinculado y no estaba registrado su contrato de trabajo o mal registrado, sea por la fecha de ingreso o el salario, va a cobrar lo mismo si hubiera estado en blanco. Y no va a tener ninguna reparación por haber estado mal registrado o directamente no registrado. Con lo cual eso a su vez, el hecho de que no haya una peor consecuencia para el empleador que no registra el contrato de trabajo, es un aliento para que crezca el trabajo no registrado. En un país que ya el porcentaje de trabajadores no registrados ronda el 40%. Así que eso es sumamente grave. Se contradice con los propios fundamentos del DNU. Porque si uno mira los considerandos del DNU, uno de los puntos que señala como de gravedad y que significaría la reforma es el alto índice de trabajo no registrado. Pero la medida que toma después es eliminar todas las indemnizaciones por trabajo no registrado. Con lo cual no se condice con la supuesta finalidad que se proyecta en el DNU. Y después lo que es despido, bueno, se eliminan indemnizaciones por despido. Porque no solo está la indemnización común, si debería cobrar cualquier trabajo trabajadora, sino que hay una serie de indemnizaciones que se adhieren en caso de que no los paguen término y obligue al trabajador y al trabajador a ir a juicio. Esas se eliminan. Y eso, bueno, a su vez, permite también el DNU que por los convenios colectivos de trabajo se sustituya el actual régimen indemnizatorio por despido y se lo reemplace por un fondo de cese laboral. Un sistema similar al de la construcción. Que básicamente es un aporte mensual que tiene que hacer el empleador y en virtud de ese aporte que hace el empleador se genera un ahorro, además un acumulado, y cuando desvincula al trabajador, el trabajo cobra lo que se haya acumulado. Y es peor a la construcción porque en la construcción, el primer año de aporte es el 12% del salario, o sea, el empleador tiene que aportar el 12% del salario en este fondo, y después, el resto de los años, el 8%. Y en este caso el DNU dice que tiene que ser el 8% en todos los años. O sea, que es peor que en la construcción. Bien, bueno, y preguntarte desde la asociación, desde la asociación, perdón, ustedes consideran que este DNU es ilegítimo, ilegal e inconstitucional, ¿por qué lo consideran o lo catalogan de esta manera? Y bueno, ¿cómo se podrían frenar estas modificaciones que el decreto propone? Sí, es inconstitucional, en primer lugar, por la forma, o sea, el medio que se hizo en la reforma, que es por un DNU, que como vos bien mencionaste al principio, no solo está modificando leyes laborales, muchísimas leyes laborales en sí mismas, como decía al principio, modifica prácticamente todas las áreas, porque también modifica formada de trabajo, tema de licencias por embarazo también. Hay muchas modificaciones y además se adhieren otras modificaciones en otras áreas centrales, como reformas del Estado, privatización de empresas, derogación de leyes enteras, o sea, todo se está haciendo por este mega DNU, y ya claramente es la función absoluta de facultades legislativas por parte del presidente, cosa que está expresamente prohibida en la Constitución. Los DNU son herramientas para usarlo de forma excepcional, sumamente limitada y en situaciones de emergencia real. Acá se están modificando cosas en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, así que se visualice cuál es la emergencia, y menos en esa dirección. Y evitando el debate público, ¿no? Al ya establecer cuáles son las prioridades, y, bueno, desde la perspectiva del Gobierno Nacional, esta emergencia de solucionar la cuestión económica, bueno, re-regulando, ¿no? Porque también es esa situación la que se está dando. Sí, tal cual, tal cual. Se está claramente erudiendo lo que sería el Congreso Nacional, que ahí están tanto los representantes del pueblo como de las provincias, y además, bueno, fue un decreto que salió en secreto. O sea, de un día para otro nos enteramos que nos estaban modificando radicalmente toda la normativa, no solo laboral, sino muchísimas áreas. Como dijiste al principio, se anunció una noche, y al otro día salió, poco tiempo salió, y se sepa por lo menos qué contenido mínimo iba a tener. Y tampoco se consultaron las acciones sindicales, ni las acciones de abogados, ni de derechos humanos, o sea, todo fue en secreto, fue a mesa, en territorio cerrado, y bueno, como decía, alterando principios fundamentales y centrales del derecho del trabajo, con lo cual también es inconstitucional claramente por su contenido. Bien, ¿y cuáles son las medidas legales para poner freno a este DNU? Bueno, en primer lugar, tiene que pasar por el Congreso a este DNU, porque hay una instancia de revisión por parte de ambas cámaras. Primero por la Comisión Bicameral, que es la que hace un dictamen en relación a este DNU, y después pasa a considerar las cámaras, y ahí, bueno, se puede desaprobar, rechazar este DNU, y ya ahí caerían en instancia del Congreso. Y después están las instancias judiciales, ya sea, mediante amparos que tratan, bueno, que se declara inconstitucional este DNU en totalidad, como así también en cada juicio, en cada proceso individual. O sea, acar más a un trabajador que lo desvinculen, trabajadora, y considera que, bueno, le corresponde a una decisión por vestido, como estaba previsto antes, y el DNU puede plantearla inconstitucionalidad del DNU. Bien, ¿y cuáles son los plazos que hay para presentar, para que la bicameral se pronuncie, y bueno, continuar con los pasos? Pero ese primer paso, ¿cuánto, en qué fecha debería ser? Bueno, el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para presentar el DNU en la comisión bicameral, y ahí tienen que hacer un dictamen. El tema, bueno, justo coincide con que no es el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, con lo cual eso se tendría que tratar cuando se convoque a sesiones extraordinarias, cosa que dice que va a ser, porque, bueno, van a tratar, tienen que tratar el tema de ganancias, y como un tema tributario, expresamente la conclusión dice que eso no se puede modificar por DNU. Con lo cual, bueno, va a convocar a extraordinarias, y ahí se abriga la posibilidad de revisar este DNU. Bueno, te agradecemos muchísimo por traer esta información, para poder entender un poco mejor cómo afectaría la aplicación de este DNU, firmado por el presidente Javier Milei, y bueno, apoyado por sus ministros. Así que, bueno, te agradecemos, y estaremos en contacto. Bueno, no, gracias a ustedes. Acabamos entonces de escuchar la palabra de Leonardo Elgorriaga, vicepresidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que nos traía a luz sobre las cuestiones específicamente que van a afectar a los trabajadores y trabajadoras en las modificaciones que pretende realizar el Gobierno Nacional. vamos a un corte y enseguida seguimos con más RGM.